En la playa Clavelito Una niña me encontraré Con sus ojos tan bonitos Que de ellos me enamoré En la playa Clavelito Una niña me encontraré Con sus ojos tan bonitos Que de ellos me enamoré Clavelito, Clavelito Tus playas para gozar Clavelito, Clavelito Tus playas para pasear Clavelito, sí ¡Vá para ti, morenita! ¡Horale, Leonardo! ¡Gázala! He regreso a Clavelito Por las orillas del mar Buscando sobre la arena Amor para navegar He regreso a Clavelito Por las orillas del mar Buscando sobre la arena Amor para navegar Clavelito, Clavelito Nunca los voy a olvidar Aquellos ojos tan lindos Que me puse yo a mirar ¡Lleva, Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! Caminando por la playa Entre a las olas del mar En compañía de mi nena Nos pusimos a nadar Caminando por la playa Entre a las olas del mar En compañía de mi nena Nos pusimos a nadar Clavelito, Clavelito Tus playas para gozar Clavelito, Clavelito Tus playas para pasear ¡Oye! ¡Nunca también hace aire! ¡Ay, ay, 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 ay!